...que comiencen estos gitanos de Cádiz y contando con la presencia de un gran amigo mío recuerdo hace años en Las Fuentes cuando había Transvía ¿Habéis conocido a Manuel Las Fuentes con Transvía? Yo sí Tenía gran amistad con un amigo mío, Nano que a través de los tiempos y a su forma de ser, una persona se metió en política y gracias a él y contando con su sensibilidad durante cuatro años hemos organizado este Festival Flamenco Me gustaría entregarle el anagrama nuestro corazón en forma de guitarra y pegarle una ovación para que sepa que puede contar con nosotros Pienso, como dije antes que de agradecidos es el ser bien nacido ¡Wow! ¡Qué diversa! Yo quisiera, contando con... con que tenemos aquí los honra con su presencia el concejal del Ayuntamiento de Zaragoza y presidente de la Junta de Las Fuentes que es Laureano Garín ¡Por favor, pasa! ¡Dame, pasa! ¡Bravo! 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 con toda la ilusión del mundo y ahora es que langó langó en suscrito significa cojo le queremos entregarles una grama de nuestra bella yo como presidente del distrito daros la bienvenida espero que la tarde de él sea inolvidable que sepáis que aquí tenéis vuestra casa yo a lo largo de este presupuesto vamos a hacer ya se lo he comunicado a Enrique varios festivales es año de expo yo creo que los barrios tenemos que contribuir y estar en esa expo porque estamos con la ciudad y simplemente empezamos ya amigos de pequeños lo hemos continuado la juventud ahora somos un poco más mayores indudablemente el festival flamenco va a ser de muchos años y en la fecha y detrás del artista vienen otros arranca pino arranca pino arranca pino comenzó sus andaduras en el mundo del toreo junto a José Monge Camarón de la Isla con padres amigos y ahora tenemos nos vemos hace un tiempo hace un tiempo en la peña en el local de Rocío en la galería del tango en la plaza de Sars tuvimos la oportunidad de que viviera a los sol a los hitos a los amigos nos cautivó pienso que es un cantador que pega peñizcos y viene acompañado de su cuñao con Ramón Orillo y un guitarrista excepcional que como os he dicho como os he dicho es solino carnal de Ram José de Camarón de la Isla con todos vosotros Ramca Pino su cuñao y y bueno vamos a pegarle su relación a ver si sale ya gracias un poquito de rebe por aquí buenas noches bueno pero voy a empezar a cantar un poquito por alegría y voy a tener el gusto de dedicárselo a todos ustedes un poquito de rebe de guitarra y un poquito más de boa voy jale ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! Bueno, voy a cantar un poquito por seguidilla y tener el gusto dedicártelo a mi tío Quique. ¡Gracias! 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 En Galicia está en mi cuerpo Si te doy yo Más paro Como cositas mías, te he mirado a hoyo, como cositas mías, te he mirado a hoyo. Pero quererte como yo, te quería y no sé qué acabó, pero quererte como yo, te quería y no sé qué acabó. ¡Gracias! ¡Olé! 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 ¡Dios ve lo pague! ¡Almanacón! ¡Olé! 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 ¡Canto! ¡Canto! Bueno, que fue para los palmeritos un poquito de problema y el percusión. ¡Bravo! 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 ¡Gracias! 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 En la luna que brillan los mares no mueren oscuros En la luna tú no te alcanzas de ir allá mismo No te alcanzas de ir allá mismo Ay, luna, quédate conmigo JUDA Ay, ¿por cariño te durant verás ? A-ah-ah... Del carnaval, bladadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad Gracias. Gracias. ¿Pregaste los fandanguitos? Gracias. 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 Gracias.